Dicen que la economía está mejorando, pero ¿para quién? Los mandados están más caros y el ingreso por familia ha disminuido. Uno de cada cuatro hispanos vive en la pobreza. ¿Y qué nos ofrece el representante Pete Gallego? Falsas promesas. Pete Gallego dice que pone al estado de Texas primero, pero su apoyo de Obamacare tiene a familias trabajadoras pagando más por su cuidado de salud. Dígale a Pete Gallego que no podemos costear sus políticas. Comience a trabajar para nosotros.